¿Cómo estamos? Hoy les quería hablar de este preamplificador, este preamp de Cube que lo acercó acá la gente de Studio Guitar y la verdad que está buenísimo. Pero les voy a decir por qué está buenísimo. Primero que todo, no nos vamos a fijar si lo que hace es aumentar el volumen, que sería lo más básico y realmente comprar algo que aumente el volumen, para eso se supone que tenés un amplificador. La idea es, en un preamplificador, sobre todo el que vamos a hacer esta prueba en este bajo, en este precision, que obviamente es pasivo, la idea es ganar algunas virtudes en el sonido. Ejemplo, unos graves que sean potentes, pero que no sean una pelota indescifrable, unos agudos que me den, a ver, precisión, que me den brillo, pero no me agreguen un soplido. Y en este caso también un poquitito de ganancia o una distorsión suave que le aporte una rotura linda al sonido y que no le dé, bueno, una saturación espantosa que se confunda con una guitarra. El sonido del que están escuchando es el del bajo Sing, y ahora con el pre prendido. La verdad, me encanta. Podemos escuchar claramente que los graves, lo que les decía, suenan espectacular y no invaden. No invaden. Yo estoy pensando, estamos tocando, imagínense, con una batería, con un buen bombo. Esto, me imagino, saliendo por un PA, digamos. Esto es un sonido hermoso, claro, definido. Como les decía, vamos a probar la ganancia. Ahora aumenté la ganancia. Me fascina. La verdad que está muy, muy bien. Tenemos el control de mezcla, que es algo espectacular, que viene en todos los que son preamplificadores de bajo, y la mayoría de los pedales de bajo vienen con este blend, con esta mezcla, donde obviamente lo que hacemos es elegir qué tanto el sonido natural del instrumento y qué tanto el sonido procesado por el pedal o preamplificador queremos. Esto también es una cosa que me rinde mucho. Voy a poner mucha ganancia, pero con un blend bajo. Entonces queda allá un sustrato. Recordemos que esto lo estamos escuchando, lo estamos grabando con un teléfono. No quiero nada por línea. Quiero que tengamos una sensación clara de lo que hace. Y la verdad, insisto, yo no estoy fijándome ese aumento del volumen. No vamos a hacer eso. Vamos a escuchar lo que suena. Lo pago. Insisto que a mí este bajo me encanta. Me encanta como suena. Es exquisito por todos lados. La verdad, lo recomiendo. Decir, recomiendo, es como guau. Pero la verdad, lo escucho. Me encanta. Si lo supiesen, lo que pesa, lo tienen en la mano y lo que es de robusto, te das cuenta que está pensado para el lugar que tiene que estar. En un escenario o en tu estudio, ahí al ras del piso, aguantando catanga y dándote satisfacciones. Que para eso está hecho. Felicito al que lo construyó. Felicito al que lo trae acá para Uruguay. Sigan así. Aguante la vida, aguante la música, aguante el bajo eléctrico. Cuídense.